Hemos traído muestras de parásitos para mostrarle a la gente la diferencia entre parásitos internos y parásitos externos, la importancia que es de levantar la materia fecal todos los días y no cada 15 días o una vez a la semana, y cuáles son los riesgos de que nosotros nos contaminemos con esos parásitos y cuáles son los síntomas que podemos llegar a presentar. También le damos lo que serían los métodos de precaución, le mostramos también la importancia de ser un niño responsable en cuanto a la responsabilidad de tener una mascota, la importancia de que vayan con correa, con bozales en algunos casos, qué hacer en cuanto nosotros somos mordidos con un perro, a dónde acudir, cómo tratar ese tipo de herida, abarca un montón de cosas lo que nosotros venimos trayendo acá. En la representación de la facultad exacta venimos con un proyecto que se llama Ciencia Callejera, donde coordinando el centro de estudiantes con diferentes estudiantes de las carreras de la facultad, presentamos experiencias relacionadas con las carreras que estudiamos, para acercárselo al público en general, pero bueno, generalmente los que más se acercan son los chicos que son los más curiosos. Una serie de experimentos que se busca a través de hacerlo lo más lúdico posible, que los chicos se pregunten el porqué de las distintas cosas y explicarlo a través de química o la ciencia en particular que sea. La idea es venir a enseñarle a la gente, digamos, de qué trata Ingeniería en Telecomunicaciones, comentarle sobre qué es una carrera amplia que abarca en tres especialidades diferentes, la cual una hace hincapié a todo lo que es la parte de redes, de datos, hay otra especialidad que es todo radiocomunicaciones, y la última que es toda la del sistema embebido, todo asociado a la microelectrónica. Y bueno, a medida que se van acercando, empezar a comentarles, ya en sí la gente le genera su curiosidad, digamos, de qué consiste en sí la Ingeniería en Telecomunicaciones.